Aquí estoy con la señora, me acabo de parar y ver cómo están sufriendo y están aquí al lado de la calle donde me están explicando que alguien falleció y viene siendo el hijo de esta señora y tu hermanito y la hermanita de ella y señora ahorita me acaba de decir que no puede ahorita como el proceso de de todo lo que ya pasó cuando pasó esto esto pasó hace 17 años 17 años y cuántos años tenía el niño mi hijo tenía 6 años y cómo pasó señora un hermano de mi esposo vivía con nosotros mis hijos apenas empezaban a nadar y se querían ir a nadar con su tío el muchacho yo creo no estaba muy experto en el volante y por aquí venían manejando cuando dice el muchacho que se le atravesó una moto o frenó algo pasó entonces este muchacho por no pegarle a la moto se desvió como miras la calle son de dos carriles volanteó para este lado y el carro que venía de allá lo golpeó en el lado lateral donde iban mis hijos el lado del pasajero iban mi hijo enfrente con seis años iba mi otro hijo pequeño atrás con cuatro años cuando me hablaron es una situación de locura porque no sabes qué pasa la gente no no sabe qué decirte o cuando llegué aquí no me dejaron mirar a mi hijo de seis años a martín a andrés me dijeron que me fuera a con él en la ambulancia a mi hijo martín se lo iban a llevar se lo llevaron en un helicóptero era una locura lo que pasó aquí oiga señora va a pasar esto con mucha gente que está viendo este vídeo que van a perder a alguien que es tan ser amado que le puede decir a estas personas que a mí no acaba de decir ahorita usted que este proceso nunca se termina que todavía lo siente como que se fue ayer pero si hay palabras que pueda decir a usted una persona que probablemente está pasando por lo mismo que le puede decir señora que se tomen de la mano de Dios él es el único que te va a dar la fortaleza que necesitas cuando pasan cosas así porque él es el único quien te puede ayudar te da consuelo te da resignación porque una sola persona sola en el proceso aunque están todos tus familiares alrededor no alcanzas a comprenderlo ni a entenderlo es muy difícil lo único que puedo decir es que nada más acercarse a la mano de Dios exactamente muchas gracias señora oiga señora otra cosa cada año viene este mismo día pasó claro este es el aniversario el 10 de junio el 10 de junio y que estaba haciendo usted señora como le dieron la la medicina estaba en casa con mi bebé tenía mi bebé de un año estaba en casa con ella y confiando en que mis otros dos hijos iban a ir a pasar un buen tiempo hay veces que nunca voy a alcanzar de preguntar a veces por qué pero no va a ver las respuestas ahorita le decía a mi pequeño algún día muy pronto nos vamos a ver si acaso piensa por qué hice esto lo hizo porque usted le está dando algo al mundo que está viendo algo que ellos probablemente están diciendo ojalá que nunca me pase a mí lo que le pasó a ella pero ahorita nos acaba de ayudar a usted a todos nosotros a cómo poder a cómo poder a cómo poder trabajar o o o comportarse uno cuando esto nos pasa porque a muchas gentes desafortunadamente van a perder a seres queridos y usted les acaba de dar un consejo o es algo bueno que nosotros damos algo un consejo a la vida a la gente acerca de lo que ha pasado otra cosa que puede decir antes de que cerramos aquí señora vamos a orar por usted vamos a pedir a la audiencia también que siga usted que oremos por usted para que siga agarrando esa esa fortaleza porque nunca nunca va yo creo que nunca se acostumbra a un señor verdad nunca se acostumbra a cuando alguien pierde a alguien que es tan cercano especialmente nuestros hijos porque siempre pensamos que nosotros nos vamos a morir antes de ellos así es ese es el deseo de todos padres nunca nunca irse antes que sus hijos y por alguna razón pasó aquí lo contrario y además lo único que puedo decirles a todas las madres porque nosotras como madres los tenemos los sufrimos los vivimos a nuestros hijos que se tomen de la mano de Dios y que siempre tengan fe ok bueno muchas gracias señora ahorita les traigo un papelito a nuestro youtube channel lo subo probablemente en esta semana pero la otra semana ok y muchas gracias señora y vamos a seguir orando por usted y le pedimos a todos aquellos que están allá que oren por ella y por la familia para que ellos pueden fortalecerse espiritualmente mentalmente y físicamente durante este proceso que ha sido 11 años señora 17 años y ella aquí está todavía visitando a su ser querido ok muchas gracias nos vemos que tengan un buen día ok ahorita les trago el papel para que si gustan ir a la youtube channel ok gracias ok mhm mhm Gracias.